Aunque puede pasar, y está sucediendo, pero aún no sucede. Mis orejas, sostendiendo los lentes, sostendiendo... ...en relajadas. La atención... ...quizá la siento dura, quizá es cómoda. ...de sueño es que aumenta el riesgo de cáncer, sobre todo si dormimos en horarios inadecuados... ...pero está bien, está chido que se fomente esta cultura de descansar mínimo 20 minutos... ...para volver a recargar energías, para que puedas rendir en tu día a día. La lengua en contacto con el palo. Que estemos bien. En general, dormir y descansar bien es buenísimo para la atención. Tengo que hacerlo más, pero creo que está muy padre esta dinámica. Fomenta el descanso. El descansar ayuda excelente al cerebro. Entonces, está muy padre que lo hagan. Y que mucha gente también lo intente. Creo que mucha gente va de paso y también lo está haciendo. La palabra a mi compañero, el doctor Roberto Menada. Gracias.